Sos adolescente, estás formando tu personalidad, acá tenés un ídolo de rock para identificarte en esa etapa de la vida donde no tenés parámetro claro para desarrollarte el asistencial, tan insolente manager de grande estrella no tiene para vos Sí, pomelo, el ídolo del rock que es más ídolo del otro que ya conocés Soy una estrella de rock'n'roll y puedo manejar tu vida, ¿sabés cómo? Así, mirá, ahí manejo tu vida ¡Un peatón! ¿Cómo es lo desafía la autoridad aeroportuaria? Revisada de aduana, fucking revisada de aduana, no me banco No, se banca la seguridad en los aeropuertos y mirá lo que hace Hoy una cámara de seguridad, ahora voy a pasar así por la aduana con este turbante y esta bomba y voy a pasar porque soy una estrella de rock'n'roll Seguridad, fuck you, fuck you Obvio que lo recagaron a la piña, lo metieron en una valija y lo mandaron a Comodoro Rivadavia Es el pomelo Ahí lo tenés, es bardo porque es rock Es rock porque es bardo Rock'n'roll voy a tomar detergente, voy a tomar detergente Descontrola, tragrede El error Y si no, mirá, tuvo problema para una denuncia que hizo la defensa del consumidor Escuchá la grabación del llamado Defensa del consumidor, buenos días Quiero hacer una denuncia Me vendieron marihuana que no pega Señor, esto es defensa del consumidor Y bueno, yo soy consumidor de marihuana ¿Cómo marihuana? Soy pomelo, soy una estrella rock'n'roll, ¿entendés? Ok, deme sus datos, deme sus datos Y si, es un flor de pelotudo que terminó de deterir y le pidieron que denombre No voy a declarar, no voy a declarar, no quiero a mi abogado, quiero a Estefanuolo acá No declaran las estrellas de rock'n'roll, no, no No quería entregar gente, pero lo amenazaron con romperle una patilla de los anteojos roivas Me muero, voy a delatar a todos Voy a delatar a todos los que consumen y a todos los que venden Por fin están conmigo Ay, mi barilete cósmico, Dios, gracias Dios Mira, ahora voy a delatar a las dos Yo les prometí, les prometí que acá está Me traje un papel para no olvidarme ningún nombre, acá está Letra A, de todos mis amigos, letra A A Valicio Enrican A Catone Miguel Terminó siendo el entregue más grande en la historia de la federal Ranguzzi Eduardo, este es el más drogadí puto Y claro, el otro día apareció ensartado de ojete en la pirámide de mayo Pero pomelo va por más Y ahora quiere componer blues Quiero ser un rentado Quiero tocar blues, anda Quiero tocar blues, voy a hacer una canción Él se la va Porque el alcohol es un rol Ahí va a escribir Solo tengo nena, blues y alcohol Pero tengo más alcohol que blues Y tendría que tener más blues que alcohol ¿Con qué me quedo? ¿Con blues o con alcohol? A ver, no sé, voy a tomar ¿Qué fue? Estoy acostumbrado a tía María ¿Qué me dieron? Una lástima Al forro la ginebra le pegó mal al hígado Rock and roll Dos horas lanzando Hoy dio que asco ¡Adriana! Este es pomelo Es tu ídolo Es de control Es rock El rock and roll es excentricidad, ¿entendés? Voy a jugar al tenis con un huevo Rock and roll ¡Sake! ¡No! 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 ¡Sake! ¡No! 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 ¡Que no! ¡Que no! ¡Eh! ¡Rock and roll! ¡Nen! ¡Nen! ¡Faco! Para de enchastrar, pelotudo ¡No!